¿Qué tal? Tus engaños y traiciones Que terminaron con mi felicidad Quizá el tiempo me enseñe a olvidarte Y a hacer pedazos de un corazón que es de papel Tal vez encuentre un amor que sea sincero Y así olvidarte de tu cariño infiel Para arrancarme esa pena que me mata Para arrancarme tu amor que es un puñal Para arrancarme esa pena que me mata Para arrancarme tu amor que es un puñal Aplausos a tu amigo, claro Bravo, bravo, bravo Tu corazón que es de papel Tal vez encuentre un amor que sea sincero Y así olvidarme de tu cariño infiel Para arrancarme esa pena que me mata Para arrancarme tu amor que es un puñal Para arrancarme esa pena que me mata Para arrancarme esa pena que me mata Para arrancarme esa pena que me mata Para arrancarme tu amor que es un puñal Para arrancarme esa pena que me mata Para arrancarme esa pena que me mata Para arrancarme esa pena que me mata Aplausos a tu asnataOK Aplausos a tu asnataoktista ¡Gracias!